Molletes con pico de gallo. Para cuatro porciones necesitas... Los ingredientes para los molletes son los siguientes. Bolillo, cuatro piezas. Chorizo, tres piezas. Frijoles refritos, una taza. Tocino, doce rebanadas. Jamón, seis rebanadas. Queso manchego, ocho rebanadas. Los ingredientes para la salsa pico de gallo son los siguientes. Jitomate saladez, tres piezas. Cebolla blanca, media pieza. Chile serrano, tres piezas. Jugo de limón, medio caballito. Sal, una cucharadita. Pimienta negra molida, una cucharadita. El procedimiento para los molletes es el siguiente. Rebana el chorizo en rodajas. En un sartén caliente, agrega el chorizo hasta dorar. Retira y escurre sobre papel absorbente. Corta el tocino en trozos pequeños. En otro sartén caliente, dora el tocino ligeramente. Retira y escurre sobre papel absorbente. Rebana el jamón en tiras para sacar cuadros pequeños. Con un cuchillo de sierra, corta por la mitad los bolillos. Retira un poco de migajón. Con la ayuda de una cuchara, agrega los frijoles al pan. Coloca una rebanada de queso en cada mitad del pan. Coloca el pan sobre una charola. En dos mitades, agrega el chorizo. En otras dos, el tocino. En otras dos, el jamón. En las restantes, realiza la combinación que más te guste. Hornea a 200 grados centígrados por 8 minutos hasta que dore el pan y se gratine el queso. Retira del horno. El procedimiento para la salsa pico de gallo es el siguiente. Corta los extremos de los jitomates y corta en cuatro. Retira las semillas y corta en tiras para sacar cubos pequeños. Corta la cebolla de forma vertical y horizontal sin llegar al extremo para sacar cubos pequeños. Quita los extremos de los chiles y corta en rodajas. En un recipiente, agrega el jitomate, la cebolla, el chile, el jugo de limón, la sal, la pimienta y mezcla muy bien. Sirve en un plato y acompaña con pico de gallo y disfruta. Walmart, siempre encuentras todo y pagas menos. ¡Suscríbete al canal!